¿Qué es AgueraSol? AgueraSol nació en la misma Puerta del Sol, desde la Comisión de Comunicación, donde estábamos allí acampados, porque se decidió que podíamos reunir los medios técnicos suficientes como para poner en marcha una radio que diera voz a lo que estaba ocurriendo en las plazas, por un lado, ante la criminalización que estábamos sufriendo por parte de los grandes medios, y por otro lado también por la falta de recursos de muchos periodistas a la hora de tratar y de contar lo que ocurría. Los perfiles de las personas que las forman son muy diferentes, hay personas que son activistas, hay personas que trabajan en la función pública, hay cómicos, hay personas que son estudiantes y también hay periodistas. Y entonces estábamos como haciendo la radio de nuestros sueños, y algunos que somos periodistas y que estábamos allí, pues decimos, joder, estamos aquí haciendo AgueraSol Radio, ¿por qué no podemos hacer algo que nos dé para vivir? Nuevos medios de comunicación que están creciendo, pues de, bueno, todos los conocemos, pues en la marea, pues se le toma los medios, en fin, y muchos otros para atar lazos y ser fuertes, fuertes y, bueno, sobre todo con trabajo, con muchísimas ganas, muchísima ilusión y sobre todo esperando que nos apoye la gente. Toma la Tele en principio es una plataforma que nace en mayo, no, perdón, en marzo del 2012, prácticamente pasado un año, poco menos de un año, del mayo del 15 de 2011, y viene desde un proceso muy largo, un proceso muy gradual, de conformación de distintos grupos de audiovisuales, de las asambleas que estaban en distintos barrios, y lo que buscábamos era crear una plataforma que permitiera coordinar un poco las agendas y los recursos de algunos grupos de audiovisuales que se habían gestionado en algunas asambleas, y permitir tener una plataforma web donde sirviera modo de repositorio de que todos los contenidos audiovisuales que se habían estado generando por parte de muchas asambleas de barrio, por parte de muchos colectivos, pues pudieran estar en un espacio común, pudieran tener una visibilidad y una accesibilidad muy cómoda y que no tuviera que, cada vez que quisiéramos ver y buscar contenidos, pues que fuera una pequeña obisea. Empezamos a sentir el gusanillo de convertirnos en una tele web al uso, con generación de contenidos propios, con la creación de una parrilla, lo que podría ser algo más que un espacio en donde distintos grupos de algunas asambleas podían compartir un espacio audiovisual, y empezamos a trabajar un poco más en esa línea. En la radio guerrilla, cuyo objetivo es liberar el código fuente de Agorasol para poder transmitir cómo hemos construido esta radio y cómo es muy fácil hacer radio si se quiere, en el Media Lab también, de lunes a viernes, de 6 al 9, vamos a hacer talleres, radio en directo, también charlas, y bueno, si os queréis pasar por eso por Media Lab, en Canal 33 se emitirá un debate, también en TeleK. Bueno, pues nos encontramos en la Universidad Popular del Campo de la Cebada, donde toman los medios, acaba de presentar la primera quincena de la comunicación social, que celebramos desde el lunes día 8 hasta el próximo domingo día 14, donde celebraremos una serie de actividades con talleres, charlas y performance, que podéis consultar si queréis participar en el Facebook Quincena de la Comunicación Social, o cuando en los colectivos que participamos, Agorasol Radio, Toma la Tele, Autónomos, Río en Radio, Democracia Real y muchos otros, y que os alineamos a participar para visibilizar el nuevo ecosistema mediático y también la criminalización que estamos sufriendo los periodistas y los periodistas ciudadanos.